El día a día persiguiendo al presidente consiste en tener una maleta hecha siempre a un lado, por si acaso tienes que salir corriendo, a coger un avión, tener el pasaporte siempre con la fecha correcta, con validez, con unos cuantos meses si puedes por delante y también tiene una particularidad seguir al presidente del gobierno y es que tienes que conocer de todo. Tienes que estar puesto en la última hora económica, en la última hora social, tienes que saber de pepinos, de bacterias E. coli, pero también tienes que saber de quién es Alberto Contador que es un ciclista y que ha sido acusado de doparse porque Zapatero reacciona a eso, hace una valoración y eso es noticia. Tengo áreas restringidas en función de que sea para una cobertura gráfica o una cobertura, en mi caso sonora, no que haya palabras. Si es una cobertura gráfica los redactores no vamos, pero sí van los compañeros gráficos que luego nos enseñan la imagen. En fin, hay encuentros en puerta cerrada, puertos abiertos, accedemos a muchos sitios, tenemos contacto directo personal con el presidente del gobierno en este caso, pero nunca haya visto. Seguir al presidente del gobierno es caro, supone una inversión bastante grande para los medios de comunicación. No te lo sabría cuantificar ahora, pero puede ser del orden de 30.000 euros al año seguir al presidente del gobierno. Hay muchos viajes, desplazamientos, hoteles, dietas, hay muchos gastos. Y eso supone una criba para que los medios más modestos se queden atrás y no puedan sumarse a esas coberturas, no lo pueden hacer. Al final resulta que somos 25 periodistas los que seguimos habitualmente al presidente del gobierno cuando salen de nuestras fronteras. Dentro de España es más fácil. Zapatero habitualmente en España da pocas ruedas de prensa, salvo que sea porque viene un líder internacional con el que se reúne y en ese caso da una rueda de prensa, o salvo porque hay algo muy gordo que tiene que decir. Él en concreto sí es muy de responder a preguntas, siempre. Son muy contadas las ocasiones en las que simplemente se limita a hacer una declaración institucional. La peculiaridad de esta información es que sabes que diga lo que diga, haga lo que haga, va a tener una repercusión inmediata, rápida y sobre todo importante. La mayoría de las veces viajamos por nuestra cuenta, la inmensa mayoría de las veces. Solo nos llevan en el avión del presidente cuando el presidente va a sitios donde no es posible llegar por tus propios medios o cuando hace giras en la que salta de país en país y tú no llegarías a cubrir su información si vas en un vuelo regular. Por ejemplo, recordábamos antes cuando en un viaje hicimos a Togo, se estropeó el avión del presidente, porque íbamos en dos aviones distintos, se estropeó el avión del presidente para volver a España y cuando estábamos nosotros dando la noticia de que se había estropeado el avión del presidente, terminamos de dar la noticia, nos subimos a nuestro avión y se estropeó nuestro avión también. El presidente lo que le había pasado es que había tenido un ataque de nivelluras que se habían metido por las hélices y nuestro avión, volviendo de Togo a España, perdió aceite en vuelo y tuvimos que darnos la vuelta. O sea que de esas hay miles.